Buenas tardes gente, buenos días, buenas noches, buenos a mediodía, buenos, buenas que? Como la hora que quieran ver el video, jajaja, puede ser good morning, puede ser good night, puede ser good tarde, pues si Miki, es que mucho lo está volando, mire para volarle este pedacito, mire, y yo estoy tratando de no volar los grandes pedazos, que más que ella agarro lo más feo de pelar, yo por lo menos no quise la jica, uy la cinta es cansada, como nunca le veo el anillo, y su esposo lo anda también, no, no, esto tiene los dos, está contenta con el otro, o sea que él no se lo pone, y usted por qué se lo pone, estamos mal, eh Milena, sigamos picando y después embolsar eso, ajá, trate de adelantar, pero y que van a hacer? ah pues si voy a hacer yo con aquella, los dos anillos aquella para ella, y usted quede sin nada aquí? yo voy a caer aquí sin nada bueno, así está, así está canijo aún, mucha para que le está sol, porque él dice, está soltera como es Milena, el del gallo, la cago en el gallo ¿y a dónde va tan peinado o tan bañado, Milena? ah ¿dónde va tan bañado? a vender, a vender, a vender bueno, no tan bañado, pero tan lista, ¿para dónde va? a vender, mi vida, a vender Milena te bañaste después de venir a este cara sucio si si es mentirosa ¿y usted bañó? si, para ir a cara sucio ¿pero después de que vino? no, después de que vino ah no, entonces que dijo, porque ella dijo que se iba a bañar no, el detalle es que va a vender, dice, va a vender, dice ella va y en la mañana le dice la niña Carmen a Miki no te vas a bañar no, no entiendo oigan pues, oigan, es que ni me antes antes no, espere que termine, espere que termine y el detalle es que todos estábamos listos ya abajo, la Milena hacía falta y la Griselda andaba atrasadísima allá por el río y la Milena no quería ir porque era muy temprano, a las 7 y media y donde vio que la Griselda iba, también íbamos todas, dice es que ella dijo que me estaba esperando a mí es que yo iba a ir porque mi mami quería que yo fuera, no porque yo tuviera ganas de ir pero mi mami quería que yo fuera para que le trajera la medicina la medicina ajá, ella fue disquejueva y al final de tanto yo le compré una parte de medicina solo una le trajiste vos porque lo que pasa es que ella no venía den duro pues den duro a la vez que pega más duro y les crea no, sí, pero el chiste es va que dijo yo ahorita me voy a bañar, le dijo a la Erika y hasta ahorita sí, le dijo, y solo echó agua en las nalgas y en la ropa adentro de vuelta que ella había bañado y yo le dije, mami le dije, yo no me voy a bañar todo el cuerpo, le dije, porque estas mujeres ya van de camino yo solo, pues sí me voy a lavar, le dije yo y me lo lavé, pues que sí, es lo más importante y Miki en serio lo que dijo la Cindy no, la Cindy, me entiendo, o sea yo sí me bañé no te bañaste, te vas a decir cosas mire, mírame Miki, mírame Miki ahí está viendo que he hecho paja o que ríe, usted cuando está echando paja usted se ríe no, ahorita no me está ríe no, y lo cierto es que no se bañó y ya voy a encabárselo, le eché a ver si es que no, me diga, no me bañé ya no, no me bañé, es que estaba muy temprano va, ve sí sí, dice usted ya ya estaba en el río, la pobre donde te aparece el pato más que, cayó un aguaje en la noche y estaba preocupado para dormir y estaba rico para dormir yo no me quería despegar de la cama y así le puse levantarme, pero me tuve que levanta el huecho dije, me voy a tener que levantar porque no yo fui solo por aquello que les conté por eso fui yo acá a la suya por qué? por aquello ah, ya, y lo suyo ah, y lo suyo también ay, pollita yo voy a aclarar algo después, Clau va no, ¿cuánto compraste de pepino? no, ¿cuánto pepino eran? no usted tiene que hacer, usted tiene que hacer cuenta cuánto compró por eso le estoy preguntando yo, ¿cuánto compró de pepino? pero no los trajiste todos, mi tibian no, faltan unos ahí va, por eso le estoy preguntando como va a estar gritando, Milana el mango, pepino, jicama, jocote, sacora la bolsa jajaja ya lo va a vender y ahora va el pepino vale, jocote ha sido bueno hacer cóctel de fruta de ácido y de dulce así como te estaba diciendo la tibia es que todo está caro mire, los melones, 2 dólares la sandía, 5 dólares ¿y esa bolsa jocote que vale Milena? esto y solo así va a ir? no, le voy a poner, bueno me lo voy a llevar así así, pero le voy a llevar la fruta no hace daño la fruta es una fruta y... en la noche se hace daño la fruta porque... la fruta dulce la fruta dulce no es mala porque... por nada sino que porque lo dulce se te acumula y no es... no, a mi si la sandía si tengo... si tengo que... si se que me hace daño porque... se acuerdan la vez pasada que yo comí sandía de noche y... 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 igual cuando comí sandía y anduve brincando ¿se acuerda? que yo comí sandía y anduve brincando y que... que pasé como dos días que había botada y que más... es que más... es que la sandía es que hace daño no es mentira pero vi que solo veo los mangos y no... no me dan ganas de comer mangos sino que siento... ¿cómo se llama los...? ajá, eso ¿qué más van a hacer muchas? eh... que yo veo los pepinos mango, jícama eh... jocote mamones ah, mamones ah, eso voy a hacer yo voy a empezar a pelar los mamones y los voy a ir bolsando ya ven lo pelado lo voy a hacer sí, lo pongo así y cuando vean las bolsitas pequeñas la gente no... porque la gente está acostumbrada que aquí en las dueñas de los palos dan las bolsonas de dos libras por una cora no... en cambio si yo pongo la bolsa de alibra a la mitad no lo va a quedar bien no, Milena aquel día la Carolina andaba vendiendo una bolsita de alibra a la mitad andaba dando por una cora es que Milena se vende así o sea que usted lo va a hacer pelado no es tuyo no tiene un pelado mi nena mi nena entonces usted lo va a hacer pelado sí, pelado ¿sabe que le he conseguido yo? no peles mucho o lleve la mitad pelado y la mitad con casca no es que no lo voy a hacer todo porque mañana voy a caminar a vender también o va a ir mañana otra vez y entonces no hay que... ¿y por qué estás embolsando todo el rato? porque mañana va a pasar el verdulero porque el jocote no se arruina pero embolsado si se pone negro no porque si yo no... si yo vengo cuando venga lo desembolso ¿cuánto lleva allí? el detalle es que no pueden... o sea ¿usted haga cuenta Milena? esa cantidad sí para que no los embolses todos porque perdes la bolsa ajá y si necesita más nada más habla que le vayan a dejar más y así va Miki ajá no peleen muchos y si necesita más nada más nos habla que lo vayan a encaminar y lo vamos a encaminar ¿qué van a meter entonces? mamones mamones mango pepino pepino jícama 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 miren esto es una estrella miren una flor quita la flor quita la flor quita la flor una... ¿cómo se llaman las flores que son como así? las amarillas ¿cómo se llaman? las girasolas las girasolas las girasolas ¿cómo dijo Miki? a ver cuántos mamones le va a poner a Milena Milena ¿cuántos mamones le va a poner? ¿cuántos mamones? un... 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 si mi amor ahí te voy a un pepino un... siéntese quince quince veinte ajá así si un... quiero ver Miki si si está bien y... y lo demás y que más le va a... Milena muestra un focote a ver cómo lo va a hacer Uriel ah... prepara uno ajá prepara uno y nos comemos uno cada uno ya llevo el balón chile no lo tengo preparado ay no lo tengo preparado eh Uriel que le prepara el chile Uriel Uri un poco de ticcipina y mango sí 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 pero bueno ay, pero siempre venía jajajaja a la hija sí 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 dice vas que yo pegué a comprar venía jajajaja ya van a venir los bichitos a ver qué han hecho a corazón Kiki la verdura de la verdura no otro bote han conseguido mucho a ver cómo queda un recipiente para que eche en la cuesta y una cuchara porque no lo puedes mojar si para que no se le ponga feo ya sé, no se mueve ni rato pero aquí está más muy poquito a picar a pelar y a poco enfoque a mí usted te ayuda a picar la yuca, la yuca volada una cuchara tiene color yuca, tiene color a yuca a mí me llena de chica sal suavemente el dos con el dembock, a ti te va a encantar si está preparada, yo lo preparé echele un poquito de limón, así ahora más sabor son ácidos estos son ácidos ya va a ver, es que haga un saborcito bien bueno, un poquito nomás este cuchillo, dios mío que mira tienes que irle cortando por pedazos vaca, vaca, vaca pura agua la santa dios me guarde contigo meldine este es mío este es mío este es mío, va a ser puta denle la prueba a la teta no hombre, denle una a la teta oiga la Griselda, denme la prueba así como él ha dado a todos a todos a la Isa gritele Isabel dígale Lola, allá la Isa enséñale Lola mire vaya, antoja jocote ay, mi jocote ahí hay maduros, Isa no hay maduros, siquiera los cogemos la cosa que gaste pues esto no tiene sal esto no tiene sal esto no tiene sal poquita, poquita, poquita a ver bueno, mira así queda, mire, gente están buenos están buenos, va buenísimo el chile casi no pica, va no, nada pica tiene que echarle más pero mejor no no, el chile es ese fue el niño que como hay niños le gusta poquita sí, para los niños les echa poquita ajá están riquitos que lleve de los dos que lleve del otro va a mí, a mí por los no me gusta ¿ah? a mí no me, no ¿en qué? por picante, por qué no te gusta no, es que no puedo morderlo vale, voy a ponerme por lado un ladito, mi hijo no puedo pero yo por la única que tenga los dientes de fuera no me los pongo porque mucho les cuesta a la gente que quieren comer y no, no, no comen los otros quizás sí, va Miki con los otros sí que se pueda no es lo mismo ¿y cuántas cositas va a hacer de mamones? que tiene diferencia ¿cuántas va a hacer de mamones? dejamos ¿los otros? los otros son así nada más con un celulito ni se echan de ver casi y estos sí quedan de chibolotas ya con esa magia ya con esa magia ya con esa magia ¿qué va a querer? que va a llevar para eso estoy para servirle solo esa mi pide mamón solo de cuatro frutas ah no, está el mango solo de dos no, que está bien no, vamos yo también que la teta vamos 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 va gente no van a cortar